Un beso en esta noche de fantasía y magia. Un beso en esta noche. 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 ¡Gracias! 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 Feliz Navidad 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 Jóquio, me cae. A ver, que te piso. Miralo lejos. Ve, que te piso. Ve, que te piso. Poc, papá. A ver, a la tango, a la tango. Para el tango. Ii, Ii. Ii, ii, ii. Ii, ii, ii. Ah, 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 ah. ¡Ey! 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 ¡Antonio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, ya, no, ya, no, no, no! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nicolú! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Aquí no viene! ¡Venme que llenar al camión! ¡Ale! ¡Bravo! ¡A ver! ¡Que matáis a mis primas! ¡Hachos tirado de... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ah! ¡Sí! ¡Incámonos a Arena! ¡Oní! ¡Apa! ¡Tiremos la boca! ¡Acapa de debajo! ¡Vamos! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! ¡Que no se puede más! ¡Vamos a la boca! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! Acercaros más, dirtys! ¡Hasta luego y la beices! ¡Venga! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a todos, en especial a los niños y niñas de Zalaneo. Soy el Rey Melchor, junto con Gaspar y Bartasar, venimos desde Oriente, siguiendo una estrella que nos trae para poder adorar al niño Jesús. Os agradecemos el intenso cariño y entusiasmo con el que cada año nos recibís en esta noche de magia e ilusión. Hemos hecho un largo viaje para estar esta noche con vosotros, cargados de regalos. Hemos recibido vuestras bonitas cartas, algunas con preciosos dibujos, otras con bellas palabras y todas llenas de cariño. Haremos todo lo posible para atender vuestras peticiones y conseguir que se cumplan vuestros deseos. Os pedimos que ahora más que nunca estéis al lado de vuestros padres, abuelos, tíos, amigos, cuidándoles, respetándoles, apoyándoles, comprendiéndoles y sobre todo queriéndoles mucho. Nosotros los Reyes Magos traemos estos regalos. Yo, Melchor. Yo, Gaspar, traigo milas, que representan símbolos de la humanidad de Cristo. Esta noche, más que nunca, debemos pensar que todo es posible. Si estéis convencidos de ello y utilizáis la imaginación y la creatividad, conseguiréis cumplir vuestros sueños. Recordad que aquello que imaginéis puede hacerse realidad. Solo tenéis que creerlo y poned vuestro corazón en ello. Los niños sabéis bien de qué os estamos hablando, pero ¿y vosotros los adultos? Papá, mamá, abuelo, abuela. A veces se nos olvida que un día fuimos niños y que esos sueños se pueden hacer realidad. Solo hay que creer en ello. Quienes estamos cerca de los niños. Si somos capaces de abrir el corazón, podemos recordarlo. Hagámoslo, juguemos con ello. Dios hecho hombre, os pedimos que seáis solidarios con los demás. Con los más desabastecidos, que os ayudéis a los que lo necesitan y que os preocupéis de los demás. Estudiar mucho y portados bien en clase. Sobre todo, respetad a vuestros compañeros y profesores. Acordaos de que esta noche hay que acordarse pronto para que mañana, cuenta, cuando os despertéis y llegáis llenos de energía, podáis dejarnos unas galletas y algo de agua para nuestros camellos. Que seáis muy felices y no borréis nunca esa sonrisa de vuestra cara. Os enviamos un enorme beso en esta noche de fantasía y mágica. Una rifa. Antes de subir los niños a la fotografía, ya los saludo a todos los reyes. Gracias. 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 Despacito, para arriba, como si estuviera yo viendo. Suave, tirado. Ancho, ancho. Ancho, despacio. Ancho, 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 ancho. Vamos a dar paso al sorteo de jamón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ahora. A ver, los cajes, quitaron los cajes. ¿Quieres sacarlos, no? Ah, tira. Tienes que leer el nombre. Aquí está la mano y no es ahí. Ahí está. Vamos. Mira que se siente en la calle. A ver. El ganador o ganadora del sorteo ha sido María Luisa Arevalo Montiño. Dime que se hace. Que pase con la Casa de la Cultura. Vamos a poner a la escuela Pavelos Reyes. Mira, mira Valentín. Que va a salir YouTube. Hola. Seguramente... Vamos a pasar a que suban los niños a saludar. Hola. Hola. ¡Hola para la escuela Pavelos Reyes. Hola. Hola. ¿No va a pagar la escuela Pavelos Reyes? Vamos a pagar. ¡Vamos a pagar! Vamos. Vamos a pagar. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 ahí, ahí, ahí. Mira, mira, mira. Para el moreno, para el moreno. ¡Ven! ¡Ven! Mira, mira, mira ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Toma, amigo! ¿Qué es lo que quiere? ¿Una qué quiere? ¿Una qué quiere? ¿Una qué quiere? ¿Que empujan los globos? ¿Y el coche? ¿Y el coche quiere? Vale, yo te compro todo. No, yo te traigo todo. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Sí, también. Adiós. Adiós, adiós. ¿Qué? 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 ¿Cómo te ha aportado? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está aportado? Bien. ¿Me ha aportado bien? Sí. ¿Ya ha pedido muchas cosas? ¿Cinco, por qué? ¿Cinco? Para lo que no quieres todas, eh. Para lo peor, todas no quiero, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Es que... ¿La colocación es muy bueno? ¿Sí? ¿Es muy bueno? No, no, no. ¿Veis? Adiós. 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 ¡Mira Carla, aquí es el negro! ¡Mira Carla! ¡Gracias! Mira cabrón, mira Es muy negrísimo el cabrón Que más regalo no sea guantazá ¡Hombre! 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 ¡Se odio! Caído a llevar a los de la protección Que os queréis, que echéis un cigarro A ver, ponte ahí, ponte aquí Venga, venga, ponte ahí A ver Y hola Una foto Y ahora con Bartasán, ¿no? Vamos, Bartasán, siéntate Date cuenta, Bartasán es el único que te ha hablado Y te da calor Te da calor, y te trae los mejores regalos Estos van a traer los Reyes Magos, Gonzalo Uy, perdón, si me digo Gonzalo Uy, acerté Un montón de cosas Perdona, perdona, Gonzalo, repíteme, por favor Un montón de cosas Ah, muy bien Adiós 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 ¿Y el chico? El Elbata Yo los nietos No, no Los niños de la plaza Estos son los niños de la plaza La peña de la plaza Los malegas de la plaza No, pues se le va con la choc A ver, que hay que marcho Que marcho Que marcho Que marcho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.